Estamos muy contentos de nuestro primer viaje con el grupo Pucarán. Muchachos contentos y con todas las ganas de que se alcance más bonito. Es una alegría estar con ustedes muchachos. Aquí es nuestro primer viaje a Melbourne. Estamos dando un cafecito, pasándola bien. Disfrutando antes del concierto de esta noche. Nos vemos. Quiero desearles a todos mis compañeros que tengamos un buen viaje. Claro, que no se rompa el 4 ni que lleguen todos los instrumentos sanitos como corresponden para poder hacer una buena forma. Una presentación simplemente para el querido músico poeta y defensor de la justicia en Chile, Víctor Cala. Un saludo a Melbourne. Rompe con los puños tu ansiedad, canta como el grillo y su coral. Rescatemos la fe y esas ganas de amar. Seguimos siendo más los que al final. Rescatamos nuestro canto en unidad. Y seguiremos así como el grillo y su coral. Canta, no te dejes de cantar. Canta, no te dejes de cantar. Canta, que eso no se detendrá. Canto, que es semilla de unidad. Canto, que se funden los demás. Canta, no te dejes de cantar. Canta, no te dejes de cantar. Canta, que eso no se detendrá. Canto, que es semilla de unidad. Canto, que se funden los demás. Canta, no te dejes de cantar. Surgen como mares de aquí y de allá. Se arrojan como espuma al golpear la ola de denuncias y de cantar. Seguimos siendo más los que al final. Rescatamos nuestro canto en unidad. Y seguiremos así como el grillo y su coral. Canta, no te dejes de cantar. Canta, no te dejes de cantar. Canta, que eso no se detendrá. Canto, que es semilla de unidad. Canto, que se funden los demás. Canta, no te dejes de cantar. Canta, que eso no se detendrá. Canto, que es semilla de unidad. Canto, que se funden los demás. Canta. Canta, no te dejes de cantar. Canta, no te dejes de cantar. Gracias por ver el video.